Vale, y ahora ¿Qué puede hacer el chat? ¿Qué puede hacer el chat? ¿Qué podéis hacer? Probamos en plan ¿Con qué personaje se me daba bien, tío, esto? Empezamos con el garlic este En los huesos también era bueno, ¿eh? Te da un proyectil más cada 20 niveles Eso es gof Eso es gof Este es el mismo, pero con una rueda Esta rueda no la he visto, ¿eh? Probemos la rueda Vale, vamos a probar el primer mapa No, el segundo mejor Este se me da bien The bone zone Ha metido más de cosas, ¿eh? Hyper Lo voy a poner en Hyper Y modo Twitch activado Vamos a ver cómo coño funciona esto Espérate, me voy a poner No sé dónde era bueno ponerse en este juego Creo que abajo What the fuck Tengo un carro que va para adelante y para atrás ¿Vosotros podéis hacer algo? Espérate, vamos a poner este objeto Que está ahí, ¿vale? Hostia, no, pero este arma es una mierda, ¿eh? Este arma es una putísima mierda, gente Tú, que me matan 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 ya Twitch selection Chicken bonanza Subo bonísimo Vale, tenéis que escribir A, B o C A, B o C Necesito ir a costco jefe ¡Dios! Han tomado vuestros nombres ¡Qué guapo! ¡Dios! ¿Y qué? ¿Vosotros elegís ahora Uno, dos o tres? A mí no me deja elegir Tenéis que elegir vosotros Ostritas Hostia, esto es muy hardcore, ¿eh? Esto es muy hardcore ¿Qué coño es chicken bonanza? Tú no voy a sobrevivir, ¿eh? Tú no voy a sobrevivir Ni de coña Buah, buah Es que este arma Es una puta mierdísima Mierda, mierda Es que, claro No puedo farmear así Y menos en este mapa, ¿sabes? No, no, no Olvídate Vale, ¿qué ha salido elegido, tío? De las cosas que habéis Twitch selection Otra vez Chicken bonanza Es que ni se ve, tío Ni se ve ¿Qué opciones hay? Ni se ve las opciones que hay What the fuck Rompe esto, por favor Nah, es que esto es una mierda de arma, loco ¡Ojo! Grim Grimoire Primero en tiras los dos Pique a discovery Weapon Evolutions And Unions From the Pause Menú ¿What? O sea, que en el menú de pausa Puedo ver las evoluciones, ¿o qué? Open Grimoire Ah, bueno Pero esto ya se sabía En plan ahí Pero está bien tenerlo In-game Las pistolas estas eran God, ¿eh? Se supone que está en español Pero no se ha puesto en español A lo mejor por lo de Twitch No se pone en español Nah, es que no es imposible farmear Con esta mierda, ¿eh? Que he pillado Es imposible, gente Es literalmente imposible Holy shit What the fuck es eso? ¿Me habéis spawneado vosotros eso, cabrones? ¿Me habéis spawneado vosotros eso? Reduce weapon cooldown Vale, vale, vale Esto viene de puta madre Vale, viene subido nivel Tienes que votar Uno, dos, tres Rápido Uno, dos, tres Uno, por Dios Uno Tres No, tío El puto pájaro de mierda No, tío Los que no sabemos inglés poniendo letras Y numeros random equis De te quiero, rubios Gracias por hacer mi vida Un poquito mejor cada día ¿Cómo me salgo de aquí? Fuit Vale Dore A ver Yo tenía una build Es que se me ha olvidado, tío ¿Quién era la que te cuento? A lo mejor El Pou era Goz Este tío empezaba súper fuerte La pugnala también estaba muy guay, ¿eh? La pugnala que te daba Uno de Might cada nivel ¿Pero por qué no está en español esta mierda, tío? ¿Puedo estar en español, cabrón? ¿Español? Ahí Ahora, vale Comenzar Te da Uno por ciento de poder Cada esto Consigo unos proyectiles Creo que este era Goz, ¿eh? ¿A qué? Me cojo al Pou Vale Me cojo a Pou Vale Y ahora está en español En teoría Así que vamos a ver Empiezo de nuevo en este mapa Y lo he puesto en difícil, ¿eh? Coño, pero que ya me van a afunar Que ya me van a afunar Vale Uno, dos, tres Rápido Uno, dos Uno, dos, tres Tres, tres, tres Gente Tres, tres, tres Por favor Tres Tres, voy a botar hasta yo Tres Tres, tres, tres No No Tres cabrones Vale Uno, dos, tres Cuatro El uno es Goz La Biblia, tío La puta Biblia, tío Este con el de los proyectiles Es Goz, tío Pero con Pou No me sirve de una mierda esto ahora, tío No me sirve de una puta mierda esto, tío Bueno, estoy farmeando de Chills aquí, ¿eh? Vale No cojáis armadura, ¿eh? Coger cuatro 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 Cuatro, gente Cuatro Cuatro Bien, 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 bien Elegir Twitch Gold Fever Efecto Swarm Mino Rush Gold Fever suena de puta madre Ajo, ajo, ajo Ajo Acha, ¿eh? Ajo Acha Ajo Acha aquí, gente Ajo Acha Ajo Acha Habría echado a todo el mundo Que todo el mundo pueda botar Ajo Acha Oh Comedme los huevos Vale, voy a por el libro, ¿eh? Voy a por el libro Eh El dos, dos, dos Porque creo que este se podría juntar con el ajo, ¿eh? El dos, el dos, el dos, el dos, el dos Dos, 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 dos Bien, 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 gente Bien, 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 bien A ver qué gracia tiene si os digo qué hacer, ¿sabes? ¡Hostias! ¡Golf Fever! ¡Uh! ¡Fiebre del oro! ¡Fiebre del oro! ¡Dios! ¡Me forro, cabrones! ¡Oh! ¡Grandes! Vale, no os voy a decir nada más No os voy a decir nada más No os digo nada más Voy a ir a por el libro, ¿eh? Que está a la izquierda Después tengo que ir a por el casco Que está a la derecha Pero tengo que darme prisa ya Creo que ya los mato de un golpe Ya puedo atravesarles Sin que me hagan daño, creo, ¿eh? Estamos, estamos, estamos rotitos Vale Podemos evolucionar el ajo Una varita mágica O una varita ígnea Recordar que ya tenemos muy pocos espacios, ¿eh? Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco Ya solo nos queda espacio para un arma más Para un arma más Y ahora podéis elegir ahí abajo a la derecha algo ¡Qué guapo, tío! Que salen todos los nombres A ver si me sale el Grimori otra vez, tío Estaría guay Vale, podéis elegir otra vez Vale, bien Buenísima elección, gente Buenísima elección De puta madre Estas dos armas combinadas Son la polla Las dos pistolas Pero creo que había que combinarlo Con una tercera cosa Que no me acuerdo de qué era Pero estas armas son go De eso las bolitas estas Que lanzan Resucitar Tengo un revive, creo, ¿eh? Sí, sí, sí Vale, vale, bien, bien ¿Qué es esto, cabrones? Esto me lo habéis spawneado vosotros Me lo habéis spawneado vosotros esto, cabrones Cabrones, me habéis spawneado esto ¿Yo qué hago? ¿Yo qué coño hago si me spawneáis eso? ¿No puedo hacer nada? Vale, chat Os dejo elegir al personaje también ¿Con quién queréis que empecemos? Genaro es un giga chat, ¿eh? Genaro, enjoyers Arraiz La poblada está bien Pou, mortacio también está guay Popea ni me acuerdo ¿Qué coño hacía este arma, tío? Creo que este era importante también Este arma Antonio Antonio, ¿en serio, cabrones? Le estáis diciendo porque os parece gracioso el nombre Pero no Vale, vamos, podéis hacer una encuesta Vamos a hacer lo que sea una run 100% hecha por el chat de Twitch, ¿vale? Voy a poner el título, espérate El chat juega a A Vampire Survivors Ahí está ¿Qué quieres la encuesta? Pues mira, los que más he visto son Antonio Genaro O Y Cier Clerici, creo que Clerici es una mierda Giovanna Giovanna ¡Ey! Está mola el gato Vale, venga Mods, meted Antonio Genaro O Giovanna Y Mortaccio Y Pugnala Si cabe, pero creo que no Antonio Genaro Pou Pugnala Giovanni Y Mortaccio A ver Vale, ahí están Ahí están, ahí están Antonio Es este Genaro Es un gigachat De cuchillitos Y creo que lanza como un mazo de Sí, más un proyectil permanente en todos los armas Es God Pou Que tiene el ajo desde el principio Que está bastante bien Pugnala Que tiene el arma este desde el principio Y gana un Porciento de poder Cada nivel Mortaccio tiene Proyectiles Cada 20 niveles Que es God Y Giovanna Pues Cada Un porciento de velocidad De proyectil Cada nivel Gana un porciento de velocidad Vale Pues está entre Antonio y Giovanna Entre Antonio y Giovanna Y de momento creo que va a ganar Antonito Antonito Caballo El pobre Pou Nadie le quiere tío Nadie quiere al bueno de Pou Vale Pues ha ganado Giovanna Vale Pues os voy a dejar elegir Todo a vosotros Vale En plan Yo no voy a influenciar En nada En nada En nada Pero claro A lo mejor muchos no sabéis Que evoluciona en qué Pero para eso Conseguiremos el Grimorio Vale Vamos a intentar conseguir el Grimorio Y si no Lo buscáis en la wiki Del juego Que ahí también lo pone ¿Ganó Antonio? No A mi vez le he cagado Giovanna Por un poquito más Y a Giovanna creo que no lo he controlado En mi vida A Giovanna no lo he controlado En mi vida Así que a ver qué coño pasa La habéis elegido Porque es una bruja Una waifu Con un gato O sea No me mentáis Vamos a ello Vale Y mapa Vamos a quedarnos En el 2 Me gusta el 2 Son mis favoritos Difícil Reliquias de fase Espérate un momento Comenzar Giovanni Giorgio En difícil ¿No gente? En difícil Con reliquias de fase Que no sé muy bien qué es Vale Venga Pues vosotros elegiréis Vos coño Lo que me quita Esa mierda Tío Al principio Loco Vale Tengo gatillos Que van apareciendo Por el mapa Qué guapo Vale Ahí está Primera opción Yo no voy a decir nada Yo no voy a decir nada Yo no voy a influir En absolutamente nada Bueno A lo mejor La 2 Hubiese sido Mejor opción Pero bueno No voy a decir nada No voy a decir nada Sobre todo Para el early ¿Sabes? Lo importa Es muy importante El early game Por eso personajes Que atacar En plan Con cosas random Es un poco que lo que Vale Ahí tenéis Elegid bien 3, 2, 1 Y Gati amarillo Vale Habéis evolucionado al gato Puede ser buena elección ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡Oh! Que los gatos ahora pelean Y hacen en plan Un ataque en área Elegir Twitch Pet Vale, vale Tenéis que elegir A, B o C Ahí abajo A, B o C A, B o C Tengo muy poca vida Necesito Necesito farmear vida En algún sitio Este, pero el modo difícil Ahora es como más difícil ¿No? Me da la sensación Vale Tenéis que elegir 1, 2 o 3 Vale, bien Menos mal que no habéis elegido La orbe Porque es una puta mierda Gracias Que me hubiese ayudado A coger esto Pero en endgame El orbe es bullshit Me habéis dado Me habéis dado Me habéis dado Maza de vida Gracias Gracias De puta madre Gente Lo habéis hecho muy bien ahí Lo habéis hecho de puta madre Vale, el gato ahí no está haciendo nada Tío Se pasea Pero no No está haciendo daño No está haciendo daño Necesito el grimorio Tío El puto grimorio Me puede Nos puede ayudar bastante a todos Uf Uf Vale Ahí tenéis Tío, molaría que el tiempo Fuera más Que hubiese más segundos Tío Para elegir Va súper rápido El tiempo Tío Vale, ahí tenéis Abajo a la derecha También Para elegir otra cosa No sé qué es eso Yo estoy de camino Vale, esto lo tengo que romper Para conseguir vida Por favor Coño A lo mejor Era jugársela Es que las armas Que tenemos Son malísimas Gente Son malísimas La verdad Para early game Son terribles Ey, ey, ey Esto que es ¡Suerte! Me habéis dado mazo de suerte Esto va a dar Va a hacer que me aparezcan Más ítems Y más cosas, eh Va a aparecerme el ítem ese En plan La gema esa Súper colorida Qué tal mazo de gemas Mazo de experiencia Comida Me la he jugado Me la he jugado Por un trozo de pollo Fuck my ass Vale Ahí tenéis Elijan Con cabeza Uno Vale Hostias Uy, cuidado Hay dos cosas Que me pueden putear mucho En la votación esa Hay dos cosas Que me pueden putear Muchísimo, tío Vale Libro Todo vacío Reduce la recarga De las armas Vale, eso está bien Fuck El casco ese Creo que era importante También No me acuerdo Qué hacía A ver si te subía La suerte O algo así No me acuerdo Tío, los gatos Son un poco useless ¿No? En plan Gol fiebre Gol fiebre Gol fiebre Gol fiebre 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 Vale, bien, bien, bien Elegid Uno, dos, tres Bien, 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 bien Bien hecho Bien hecho Bien hecho Bien hecho Bien hecho Bien hecho Esto ahora nos va a ayudar bastante Nos va a ayudar bastante Sobre todo para coger esta Puta Coño ¿Por qué? No me ha soltado comida Uf, estamos jodidos Gente Estamos jodidos Ahora salen gatos De fondo Y cofres No han soltado ninguna Todavía, ¿no? Fire breathing Ectos warm Y jelly wall Lol Vida Por favor, vida No me están soltando vida Tío Las mierdas estas ¿Por qué? Suerte My ass Voy a por el siguiente tomo Vale, ya me piro a la derecha Hay que volver a por esa máscara Vale, estos son los bosses Que dan cofres, ¿eh? Pero Voy a seguir avanzando A la izquierda Creo que lo podemos matar En cualquier momento Vale, esto a ver si suelta comida Por favor Antes tenía un 100% de Mira, ahí está ¡Oh! ¡Oh! Grande, grande, grande chat ¡Grande chat! Vale Recordemos Aquí Nos puede salir Una cosa súper tocha O una puta mierda ¿Vale? Si salen Cinco líneas Es que hemos triunfado Si salen tres No está mal Si sale una Nos comemos una mierda Pero bueno Vamos a ello Tres Dos Uno Pueden salir más Pueden salir más Pueden salir más No van a salir más Bueno, un ajo evolucionado Está bien Está bien Está bien, gente Está bien Está bien Vale, hemos subido el nivel Elegid Elijan Dos Dos Seguimos con la respiración de fuego Esto es God Esto es God Vamos a aprovecharlo al máximo Vale, ahí está la evolución Tenemos hueco para dos armas más ¿Vale? Las siguientes armas que lejáis Tienen que ser muy importantes Y tenéis que pensar en el endgame ¿Vale? Porque ahora mismo O sea, recordad que podemos llegar Hasta el nivel 100 A no ser que lo hayan cambiado Con el último parche Podemos llegar como máximo A nivel 100 Y estamos a nivel 10 todavía Hasta que nos queda Un largo camino por delante Todo depende de vosotros Todo depende de vosotros Bueno, creo que el corazón Se complementa con el ajo Creo Porque creo que puedes hacer Como un agujero negro Es como la evolución definitiva Entre los dos O algo así Creo que no está bien La elección Tienen que avanzar Aunque aquí me pueden hacer Un bucaque muy rico Holy Ostritas Ostritas Vale, aquí está el siguiente libro Gente Uf Esto es duran mazo, tío Duracell Eh... Todo... Vale, sí Lo usamos Lo usamos porque tenemos El de nivel 1 Así que lo subimos de nivel Vale, elegid Elegid con cabeza Vale, está bien Evolucionamos Creo que con esto Robábamos vida, ¿no? Algo así Me suena Vale, tenemos que ir Otra vez Atrás del todo Atrás del todo Sin morir Vale, vos Qué estrés, tío Está súper estresante esto Vale, bueno Tenemos un gato más Aunque no estoy viendo Que hagan muchos gatos, ¿no? ¿Qué hacen los gatos? Vamos a ir a ese Ah, sí Explota como contra Los bichos, ¿no? Algo así La moneda Cállate Toco los huevos Vale Uf, cuidado, cuidado aquí Cuidado que se me lía, eh Cuidado que se me lía Vale A ver qué elegís A ver qué elegís Y Vale Evolucionamos la varita Está bien, está bien, está bien La lanceta esa Con esta build No creo que sea buena, eh No creo que sea buena Vale Uy Uy La canción No Imbéciles Era el 3 Era el 3 Era el 3 Hostia, hemos subido más de niveles, eh Hemos subido más de niveles Pendejos El 3 Era God What the fuck Ay, pero ¿por qué tenemos ¿Por qué tenemos este arma? ¿Lo habéis elegido vosotros? ¿O era De la votación? ¿Por qué tenemos el látigo? ¿Por qué cojones tenemos el látigo? Ey, ey, ey Oh, sí, 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 sí Buena, 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 buena Es buena, gente Es buena, gente Es buena Bien, buena, buena, buena Buena elección Buena elección, chicos Buena elección Buenísima elección Os pon en plan Con qué evolucionas Y que está Está nice No me acordaba de ese detalle Vale, seguimos para la derecha Sin parar Sin parar Sin parar Necesitamos llegar a la derecha El todo para coger la máscara Esa, la máscara de Tascolta A ver, creo que a lo mejor Renta más piada al final Porque ¿Se puede acumular o no? ¿Qué habéis spawneado? Vale, estamos fuertes ahora, eh Podemos ir literalmente En línea recta Y no pasa Bueno, sí, sí que pasa un poco Cuidado, cuidado Cuidado con la cerda Cuidado con la cerda esa Oh, fuck Cuidado con la vida, eh Están duritos estos Los morados estos Están duritos Están muy duritos Miau Vale, bien, 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 bien Buena esa, buena esa La habéis spawneado a vosotros, creo Uh, mazo de oro Nice Vale, bien, 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 bien Estamos aguantando, eh Estamos aguantando Estamos aguantando Aunque Están en el 18 En el minuto 10 No sería bueno o malo No me acuerdo Ay, ay, ay Ay, me rodean, me rodean Uf Es difícil esto, eh Vale, los cogollos Son fáciles de matar Los cogollos pequeños Los matamos de una Y los gatos Están ayudando bastante también, eh Aunque no parezca Que hagan nada Ayudan bastante A ver qué elegís Jeffrey, dame Dame más duro Cuidado Yikes Bien, bien, bien Bien, 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 bien No quería que cogerais la máscara Porque la os a reservar Para cuando tengamos Todos los powerups Pues creo que se podía acumular Si no me equivoco Uh, uh, uh Bien, 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 bien Chat, buenísima Buenísima esa, eh Pito grande Pito grande Pito grande Big dick Big dick Energía de pito grande Muy buena elección Muy buena elección Vale, ahí tenemos vida, eh Muy buena elección, chat Muy buena elección Vale, me sirve Vale, tenemos muchos niveles ahora, eh Así que elijan Más niveles ¿Quién es apuesta? Para la siguiente, para la siguiente Ahora el chat está demasiado ocupado escribiendo Letras y números Este me va a hacer niveles, eh Vale Coño Ah, puede que fuera el corazón hueco El que sube la Vale, bueno Bien ¡Hostias! ¡Bien! 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 Jeffrey, dámelo todo A ver qué lejís aquí Miedo me da Miedo me da Necesito vida, eh Urgentemente ¿Qué coño? ¿Qué habéis botado? ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos! ¡Bien, bien, bien! Si la usamos se acumula, ¿no, gente? ¡Sí, se acumula de puta madre! ¡De puta madre, coño! Tenemos cofre aquí ¡Cofre, cofre, cofre, cofre! ¡Cofradero, cofradelo! Cinco Cinco O tres Tres Por favor Aunque sea tres No, no, no voy a ser greedy Solo tres Dame tres, por favor Dame tres Un por cinco estaría bien Estamos sufriendo bastante ya Estamos llegando a un punto ya En el que está empezando a ser bastante difícil Así que Eso es uno Se queda en uno Si no, ya saldría a los tres En fin En fin Vamos a ello Tres, dos, uno Cabrones, ¿qué es esto? ¡Estáis locos! ¡Vais a morir! ¡Estáis locos! Os lo habéis jugado Habéis puesto un ultra wave Cabrones What the fuck Estoy a un pixel, eh Estoy a un pixel La habéis liado mazo, gente La habéis liado mazo, tío No, hay el dos Hay el dos El dos El dos El dos Creo que tenemos un resucitar, eh Vale, tenemos uno Solo tenemos un resucitar Esta es la habilidad que nos compramos Está bastante bien esa habilidad Bien, venga, venga, venga Vale, bien, bien Buena elección Pero mierda, coño Estamos subiendo nivel, eh Está difícil Está difícil Está difícil Vale, bien, bien Más daño Vale, creo que esto es un super nivel, eh Super nivel Creo que vamos a subir bastantes No, aquí dos Uf Mala choice, eh Muy mala choice Vale Continuamos Está dura la cosa, está dura Vale Vale Yikes Tenemos un mazo de monedas Es lo bueno aquí Estamos hinchando monedas aquí, gente Estamos haciendo un daño bastante bueno, eh Estamos full de EPS Aquí arriba podéis ver la evolución que tenemos Cuando llegamos al último nivel de cada cosa Es cuando tenemos la super evolución Si tenemos el ítem complementario, ¿vale? Hacerlo en cuenta eso Bien, vale Buena, 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 buena Bastante buena esta El ajo siempre es god Ajo enjoyers What the fuck Mazo de monedas, eh Eso sirve para después evolucionar las cosas Así que, nice Buen trabajo Por cinco Lo presiento Lo voy a tocar Y le voy a dar un beso Cinco Fuck ¿Y esto? ¿El ojo de Sauron? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Evolución del Gati Amari Puede que convierta cosas en oro Requiere máscara de piedra ¡Oh! Vale, está bien Hostia, el DPS Buen DPS Gente, necesitamos comida urgentemente Necesitamos comida urgentemente ¿Qué cojones? ¿Qué es esto? ¿Qué cojones de Sauron? ¡Dios! ¿Eso es el ojo? ¿Eso es el puto ojo? ¡Hala! ¡Hala! Tú que acabamos de ganar mazo de dinero, eh Fuera de coñas Esta rune está rentando, eh Para farmear Nivel 40 ya, eh Ojo Estamos aguantando Vale Voy a pasar un segundo Voy a pasar un segundo Eh, hay mazo de objetos aquí Tenemos que ir para la izquierda Chicos Vamos a hacer una apuesta Vamos a hacer una apuesta De si El chat Consía aguantar 30 minutos ¿Vale? 30 minutos Estamos en el minuto 11 Vamos a hacer la apuesta Y si conseguimos Llegar a los 30 minutos Que es cuando ya En teoría te pasas el juego Tenemos una build un poco rarita Pero Ahí está la apuesta O sea Lo bueno de esta apuesta Es que Vosotros Sois culpables De lo que pase Vosotros sois culpables Del Del resultado final De esto Yo puedo ver Mejor o peor Pero Vosotros elegís las armas Elegís todo Así que Y elegís en plan Esto Que también es importante Uh Está bastante riñido Tenéis mucha fe En vosotros mismos Me gusta Me gusta Confiando en vosotros mismos Gigachat Venga Vamos a demostrarles Vamos a demostrarles Que podemos Estamos en 11 minutos ¿Vale? 3 2 1 Go Vamos a la izquierda De todo Que tenemos Más de ítems Ahí Uy Cuidado con estos Cuidado con estos Comida Pollo 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 Uy Estos pegan Bastante Cuidado Es que son así como engranajes Raros Pollo 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 Están dando mazos en subir de nivel, pero es que porque no les mato, tío. Si me quedo quieto aquí, ¿qué pasa? ¡Coño! Comida. ¡Mierda, he spawnado arriba, tío! ¡Qué putada! Está bien, está bien, está bien. Tenemos uno de comida aquí atrás, ¿vale? Por si vemos que estamos jodidos, lo pillamos. Vale. Oro. Mierda. Vale, estamos cerca, estamos cerca de los ítems. A ver, ¿cuánto estábamos? Vale, estamos a la... ¡Hala! Ah, que ahora te ponen en plan los cofres y todo, que nos hemos dejado. Vale, hay cofres, hay mazo y mierda aquí, un congelar y esto... ¡Uy, uy, uy! Se viene. Tenemos que llegar ya, ¿eh? A la izquierda. Tenemos que llegar a Zap. Venga, vamos. Voy a intentar ir corriendo, aunque me quito un poco de vida. Bueno, está un poco tanta, ¿eh? Cuidado. Cuidado con la vida, cuidado con la vida. Más vida que mi tío. Que toca un poco la galleta. ¡Que la toca! Y se la guardan. 5x5x5, si hay alguien ahí arriba, dame un x5, por favor. Si hay alguien aquí arriba, dame un x5, por Dios. Vale, 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 ¿por 3? Puede ser un x5, ¿eh? No, ya no. Vale, está bien, está bien, está bien. Está bien, un x3. No me quejo, no me quejo, no me quejo. Lo cojo, lo cojo. Lo cojo y lo agarro. Necesito comida, ¿eh? Urgentemente. ¡Bruh! 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 Venga, ya tenemos que estar al lado, ¿eh? ¿Hay comida aquí también? Sí, hay un poco de comida, ¿eh? Estamos muy cerca ya de gente. Tenemos que llegar, tenemos que llegar sea como sea. Miniboss. Nos lo follamos. Vale, bien. Por uno. ¡Bling! Ahora, subir el cuesta, ¿eh? Está empezando a costar. Aunque cuando volvamos por la derecha vamos a tener mazo de monedas para coger, ¿eh? Lo cual es nice. Lo cual está bastante nice. A ver. Holdeamos. ¡Hostia puta! ¿Qué está pasando? Me quedo quieto, ¿eh? Lo campeo, lo tanqueo, lo tanqueo. Lo tanqueo como un campeón. Lo tanqueo como un chal. ¡Hostia puta! Tengo que seguir avanzando, ¿eh? Creo que los mato de una, más o menos. De una no, pero casi. ¡Cofre! Este es el cofre que nos hemos cojado antes. Por uno. Estamos en 15 minutos, ¿eh, gente? Estamos en 15 minutos. Dios santo de vida. Tío, no se ve en plan que estáis botando. Tío, no se ve en nada. Se ve en plan durante un segundo y... Fíjate, voy a mirar un segundo. Vale, tenemos comida atrás. Y aquí arriba tenemos que tener algo, ¿eh? Vale, ahí está. El congelar. Un congelar de puta madre. Farmeamos, 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 farmeamos. Farmeamos, farmeamos. Tenemos otro, ¿eh? Tenemos otro. En teoría tenemos otro por aquí. ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Hostia! ¡Bosh! Mi cabeza, chaval. Cofre arriba a la derecha, vale. Ahora lo voy. Ahora lo cojo. Vale, evolucionamos un poquito la máscara. Not bad. Vale, subimos de nivel, chicos. Ya solo se puede elegir en plan cosas que tenemos. O sea, es para evolucionar todas las cosas que tenemos. Mirad lo que tenemos ahí arriba y... Vosotros veréis lo que hacéis. Me voy a quedar quieto un segundo. Me voy a quedar quieto para después farmearlo todo en plan del tirón. No me bajan la vida, es increíble. Vale, espérate. Me voy a quedar a farmear aquí. Aquí, aquí, aquí. Justo debajo del pollo. Por si veo que entramos en problemas. Me voy a quedar quieto. Intocables, eh. Intocables. Voy a cojar el cofre. Ya, el candelabro lo necesito, eh. Ahora voy a por él. No, no, no entiendo dónde está. Debería estar aquí al lado. Debería salirme en el mapa, ¿no? Ah, lo veo, lo veo. Voy al candelabro, ahora lo veo. Pero voy a aguantar un poco mal, ¿vale? Porque estamos en nivel 41, eh. No sé yo si eso es bueno o malo, la verdad. Pero creo que es poquito. Ahí tenemos mazo de comida aquí, eh, gente. Mazo. ¡Dios! Intocables. A ver, si ahora, por ejemplo, metierais una ultrawave, creo que la podría tanquear. Pero también os la jugáis a que no pueda y que muera y que perdáis puntos. Vosotros veréis. Uy, esto se acerca mucho, eh. Vale, venga, vamos a farmear ya todo esto. Si es tan verde es que se han acumulado todos los azules. Y a lo mejor hay alguna roja por aquí, eh. Eso es importante. Coño. Yikes. Esto va a ser por cinco, atentos. ¡Pling! Otro tomo. Tomo y lomo. Tomo y lomo. Produce el tiempo de recarga un 8%. Está bastante bien de acuerdo que tenemos. Estamos lanzando habilidades constantemente. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué habéis hecho? Ah, eso era vida, ¿no? Uh. Qué buena. Vale, vamos a por el candelabro. Say no more. Say no more. Lo tanqueamos. Como chats. Eso tendría que estar sonando ahora. Tendría que estar sonando eso ahora. Holy. No, 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 no. ¡Eh! Comida, comida. Vamos a por comida. Vamos a por comida. ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Oy, oy, 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 oy! Aguantamos, aguantamos, aguantamos. ¡O, po, 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 po! Avanzamos poco a poco, ¿vale? Estos aguantan bastante. Lo que nos rentaría más ahora sería un imán, tío. El típico imán este que te encuentras es que chupa todo, tío. ¡Mi media justo! Hablando del puto rey de nuevo, chaval. Uh, nos vamos a hinchar. Nos vamos a hinchar, gente. Nos vamos a hinchar. Holy. ¿Esto agarra de todo el mapa o es solo de la zona? ¿Cómo funcionaba eso? El mapa entero. Holy shit. Esto puede ser god, ¿eh? Sigo absorbiendo, chaval. Jo, jo. Típico cepa, varita ígnea y runa trazadora. ¿Qué elegirá el chat? Lo veremos a continuación. Vale. Bueno. Buah, tenemos más de niveles. Tenemos más de niveles, chavalis. Bueno. Bueno. No voy a decir nada. No voy a decir nada. Voy a ir a por la vida esta. Voy a ir a por el candelabro ya. Va bien, gentil. Nos está costando conseguir el puto candelabro, ¿eh? Estamos ya al lado, ¿eh? Lo presiento, lo presiento. Corremos. Candelabro. Aumenta el área de efecto. Los ataques son 10%. Esto es Dios. Esto es Dios. Dios, mi vida. Ahora se hacen más gordos todas las cosas. Y cuantos más consigamos, más gordos se hacen. Vamos a la derecha, chicos. Hay un miniboss aquí. Lo matamos. A la bruja, piruja. Vale, esta done, esta done. Esta done, la cerda esta. En tres. Ahí está. Por cinco. Ahí se viene. Ahí. Está bien, supongo. Está bien. Está bien porque nos sube el daño, así que está bien. Pues el mapa un segundo. Vale, tenemos un mazo de comida aquí, ¿eh? Voy a tanquearme esta zona. Voy a quedar aquí quieto porque tenemos un mazo de comida. Pero mazo, 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 mazo. Aquí, me quedo aquí. Aquí. Veinte minutos, ¿eh? Podemos llegar a los treinta, ¿eh, gente? Y estamos en modo de difícil. Hola, ¿por qué ha desaparecido la mierda esta? ¿Es la vida? Voy a ponerla aquí. Porque sale el nombre de Danone siempre abajo a la derecha en plan de Danone. Danone. Ah, creo que son porque son vips o algo así. Salen, tienen un poco más preferencia, ¿o qué? Vale, buen heal eso. ¿Vos? Uy, uy, uy. ¿Lo tanqueamos? ¿Lo tanqueamos? Dios, somos gigachats ahora mismo. Lo estábamos tanqueando como gigachats. Ni se acerca, chaval. Ni se acerca. Uy, cuidado. ¡Ah! ¿Qué ha pasado ahí? Hostia, me ha bajado mazo a la vida, ¿eh? Me ha bajado mazo, tío. Creo que son las calaveras esas de mierda, ¿eh? Vale, necesitamos encontrar la... La... Esta roja. La moneda roja. El cristal rojo. Va a contener mazo experiencia, ¿eh? Va a tener mazo experiencia contenida. En su interior. Si veis la roja, avisadme. Tiene que estar por la zona. Voy a ser por cinco, ¿eh? Voy a ser por cinco. ¿Por cinco? ¿Por cinco? Está bien, está bien. Está de puta madre. Además, aumentamos el candelabro. Buah, chaval. Vamos a tener el pito enorme ahora, gente. ¡Uf! ¡Uf! No veo la roja por ningún lado, ¿eh? No veo la roja por ningún lado, gente. Vale, voten. Disfruten lo votado. Tienen ya muy pocas cosas por maxear, ¿eh? Estamos a punto de maxear ya todo. Vale, corona está bien. Subimos de nivel más rápido. Mazo de pollo aquí. Lo guardamos. Como este. No veo la roja por ninguna parte, tío. Vale, ha salido una nueva votación. Abajo a la derecha. No encuentro la moneda roja, tío. A lo mejor es que no hay, no sé. Pero me parece raro. Hemos estado formando mucho tiempo. Stalker, ¿qué coño es eso? ¿Qué coño habéis votado? ¿Qué coño es ese Stalker? ¡Hostias! ¡No! 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 ¿Qué hacéis? ¡No! ¡Que eso me mata de una hostia! ¡Que eso me mata de una hostia! ¡No! ¡Hostia, la habéis liado, mazo! Como me pille. Sigue estando. Está ahí, está ahí, está ahí. Hostia, va a estar siguiendo durante toda la partida ahora. Me cago en la puta. Tengo que estar en movimiento constante. Tengo que estar... Hay dos ahora, no me jodas, chaval. No me puto jodas, chaval. Hostia, cómo la habéis liado. ¡Hostia, cómo la habéis liado! ¡Hostia, cómo la habéis liado! No os hacéis a la idea. Casi muero. Necesitamos comida, gente. Necesitamos comida. Por tres, está bien. ¡Hostia, ya evolucionamos el... ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Oy, oy, oy! ¡Oy, oy, oy! Evoluciona el ajo, absorbe el corazón y ese poder aumenta con... ¡Oy, oy, 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 oy! Esto nos va a dar vida, ¿eh? Nos da regeneración de vida a tope, tío. Tenemos el agujero negro, míralo. ¡Dios! Vale, pero la cosa es que necesitamos matar y estamos amadísimos ahora. Sigue estando en Stalker, tío. Ahora no veo una mierda, tío. Miniboss ahí. Necesitamos comida, ¿eh? Urgentemente. Veo un cofre aquí. Voy a intentar avanzar para cogerlo. Creo que vamos a evolucionar también, ¿eh? 23 minutos. 23 minutos. Y tenemos la roja, que la vamos a chupar. Chupamos roja. Y subimos de nivel. Pues no, no hemos subido de nivel. Lamentable, la verdad. Vale, yo no voy a decir nada, pero es que es obvio. Es obvio. Es obvio lo que tenéis que elegir, ¿no? O sea, espero que os... Bien, 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 chicos. Bien. 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 Cojones, chiquet, bolanza, tío. Hostia, uno de vida. No tengo... Necesito pollo, ¿eh? Necesito pollo, tío. Esto me está curando una mierda. Necesito pollo. Necesito pollo, tío. ¡Pollo! ¡Pollo! Tío, necesito abrir el mapa, ¿eh? Para ver dónde hay pollos. Ah, claro. Es el chicken moranza, lo del pollo. Tiene sentido. Claro, claro, claro. Ahí me hace pollos alrededor, pero no hay ninguno, ¿eh? Ah. Ahí veo un pollo, veo un pollo, veo un pollo. Veo un pollo, veo... ¡Hostias! ¡Ah! 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 ¡Pollo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Save it! Figa, chat, momento. Figa. Veinticuatro minutos, ¿eh? Quedan cinco minutos, gente. Cinco minutos. ¡Ah! La roja. Bien, bien, bien. Creo que esta es tocha, ¿eh? Creo que esta roja es tocha. Venía cargadita, ¿eh? Venía cargadita. Venía cargadita. Vale, bien, buena, 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 buena. Bien, 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 bien. Bien cargadita. Y tenemos un pollo abajo. La vida nos sonríe ahora mismo, ¿eh? La vida nos está sonriendo ahora mismo, chicos. Holy. Tenemos otro pollo ahí abajo. Otra roja aquí abajo también. Hostia puta. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Qué coño habéis imponeado? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Bitch, please! Tengo una gorda detrás. Una bruja gorda detrás. ¡Casi me boto! Me está siguiendo, ¿eh? Me está siguiendo, me está siguiendo la azar de inmunda. Ha soltado cofre. Ha soltado cofre, ha soltado cofre. Ha soltado cofre. Tres. Puede ser cinco, ¿eh? Está bien, está bien, está bien. Es que el agua este que habéis elegido es una puta mierda, gente. Yo os lo dejo como... Sí. Como dato. Os lo dejo como datazo. Vale, ¿dónde tengo más comida? A la izquierda, en teoría, tengo comida, ¿eh? Pero yo no la veo, tío. No puedo ver nada aquí. Es un puto caos todo, tío. Vosotros veis comida en algún lado, tío. Vosotros veis comida en algún lado, porque yo no veo una mierda, tío. Veo una roja aquí. Subimos de nivel. ¿Arriba a la izquierda? Ahí lo veo, lo veo. Hay dos a la derecha. Arriba a la derecha hay dos. Vale, bien. Me voy a quedar aquí, ¿eh? Me quedo aquí, me quedo aquí. Me quedo aquí full camping. Hostia puta, la que se está liando. ¡Oh, qué buena! ¡Qué buena, gente! ¡Dios! ¡Dios! ¡File Breeding! ¡Oh! ¡Oh, Dios! Sí. Se me está poniendo dura, ¿eh? Miniboss. 26 minutos, gente. Estamos a punto de llegar a los 30, ¿eh? Estamos a punto de llegar a los 30. Me quedo quieto y me la sudo. ¡Holy! Dios, el área que estamos creando, chaval. ¡Mira! ¡Oh, oh, oh! Ahora bajo por el cofre. Uy, uy, cuidado, cuidado, cuidado. Se acercan. Se acercan todos, ¿eh? Dios santo, mirad el puto mapa ahora mismo, ¿eh? Mirad cómo está... el temario ahora mismo. Tengo que quedarme quieto, ¿eh? Y con los pollos de arriba. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Esto qué era? Evolución de la varita ígnea. Atrevéis a los enemigos. Dios de puta madre. Ahora me voy a quedar aquí. ¡Hostia puta, eh! ¡Uf, uf, 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 uf! ¡Uf, uf, 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 cuidado! ¡Uf, uf, 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 uf! Aguantamos, aguantamos. De momento aguantamos. No puedo mover hacia ningún lado, ¿eh? Es risky Cualquier movimiento ahora mismo es risky Tengo que quedar aquí, al lado del pollito Otro cofre Creo que lo tengo todo evolucionado, ¿no? Vale, me queda por evolucionar El látigo, la corona y el trébol Quedan menos de tres minutos, ¿eh, gente? Menos de tres minutos A ver lo que votáis, tío Miedo me da a lo que vais a votar, tío ¡Oh! 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 Bien Bien Quedan menos de dos minutos, ¿eh? Menos de dos minutos La roja ¡Hostia, mazo de rojas, gente! Cuidado, 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 cuidado aquí, eh Cuidado aquí, se me lía Cuidado aquí, que se me lía Cuidado aquí, que se me lía Cuidado aquí, que se me lía Un minuto de treinta segundos quedan, ¿eh, chicos? Un minuto de treinta segundos Estoy jodido, estoy jodido Estoy muy jodido de vida Tengo que bajar a por ese pollo Y subir a por el pollo que está arriba ¡Rápido! Bien, 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 bien Tengo pollito aquí también Nos reservamos el derecho de coger ese pollo Vale, ya solo quedan dos cosas por reclucionar Rápido, rápido, rápido Rápido ¿Dónde está el pollo? Ahí Queda casi un minuto, chicos Casi un minuto y lo hemos conseguido, ¿eh? Casi un minuto Vale Necesito encontrar un pollo y quedarme quieto al lado del pollo, ¿eh? Si no, puedo morir Vale, veo ese pollo Este pollo, me quedo aquí, debajo de este pollo Un minuto exactamente, chicos Sesenta segundos quedan Sesenta segundos quedan Los ojos estos son god, ¿eh? ¿Qué está pasando? ¡Dios! ¡Dios! ¡No! ¿Qué coño está pasando, tío? ¿A dónde coño voy? ¿A dónde coño voy? No puedo andar, no puedo andar Si avanzo, puedo morir, ¿eh? ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Cuatro era! Último cofre de Arun Era el cuatro, está la TSE, ¿eh? Era, era el cuatro Era el cuatro, ahí, tío Era el cuatro Tú, hemos farmeado 14.000 monedas Eso es una puta locura, ¿eh? Evolución, ojo Del látigo Puede causar daño crítico Y absorber PS Lo tanqueamos Lo tanqueamos, gente Vale Cuidado ¡Ostias! Casi me matan ahí No puedo hacer nada, ¿eh? Si me muevo, muero, gente Estoy intentando ir a donde hay sitios libres, pero... ¡Diez segundos, diez segundos, diez segundos, diez segundos! ¡Diez segundos! ¡No! ¡No, no, no! ¡Bravo! 30 minutos, gente Lo hemos conseguido Lo habéis conseguido Mejor dicho Yo solo Os he guiado por el camino Dios santo de mi vida Esto ha sido súper tenso, ¿eh? La Virgen Uff Esto ha sido súper tenso, tío Joder, chaval Y en difícil, ¿eh? En difícil, gente Las absolutas leyendas Leyendas del gaming Sois ahora mismo Holy Holy Ostritas Ostritas Me mareo, ¿eh? Uuuu Tramposo campero, dice Uro Escucha, escucha La llorería Mira, si sigues En línea recta Y giras a la derecha Encontrarás un sitio Que se llama la llorería ¿Vale? Ahí podrás comprarte El lloriquín Te viene bastante bien Cuando estás ardido Holy Dios, gente Aquí están todas Nuestras stats Madre mía La de oro Que hemos conseguido, ¿eh? Hasta me han dado logros Y todo Sobrevivir 15 minutos Con Giovanna Claro, nunca la había usado Hace evolucionar El Gati A Mari También nos han dado 500 de oro Mama Mama A ver cuánto oro Tenemos en total Ahora 18.000 Joder A ver ¿Dónde me tendría Que poner esto, tío? Creo que aquí, ¿eh? El daño Por grado ¿Esto por qué lo tengo Más evolucionado, tío? Esto aquí Armadura Recuperación El imán Me la suda bastante Aunque son 500 Solo Así que me lo voy a comprar Velocidad de movimiento Me vendría bien también Eliminar ¿Eliminar esto que es? Te permite escoger Un objeto de la selección Al subir de nivel Y eliminarlo Durante el resto De la partida Una vez por grado Saltar Te permite saltar La sección de objetos Al subir de nivel Para ganar experiencia En su lugar Dos veces por grado Holy Te permite saltar La selección de objetos Al subir de nivel Para ganar experiencia En su lugar Dos veces por grado ¿Y para qué querría Ganar más experiencia? Si no elijo nivel Para presquipear el objeto Dios santo de vida Estoy sudando Los efectos de las armas Duran un 15% más Para adentro Salud máxima Para adentro Armadura Para adentro Crecimiento Voy a comprar esto Y avaricia Consigue un 10% más De oro por grado Aumenta la velocidad De movimiento La salud La cantidad Y la frecuencia De aparición De los enemigos Un 10% por grado O sea Esto lo hace más difícil Pero claro Te da más salud Y más cositas Venga Vamos a ponerle Un poco más hardcore Un poco más hardcore ¿Qué me subo, gente? ¿Me subo más La recuperación? Sí, esto está bien Es que me han dado Mazo de oro, eh Creo que en una run O sea, no me acuerdo Como lo que era normal ¿Sabes? Por cada run Pero holy Le meto otra Nada, ya no puedo Meterme más a la maldición Maxea la recuperación Venga, sí Y duración También Y salud Máxima O armadura Reduce el daño Recibido en uno Por... Sí Aquí Esto es cada grado Vale, pues bien Bien, 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 bien Vale Ahora voy a coger No sé si hay Mapas nuevos ¿Esto qué es? Busca de mente Archivo antiguo Ah, estos son todos los mapas Y solo me he pasado En modo difícil Creo el archivo antiguo ¿Queréis una con Antonio? Nah, quiero una con Genaro Esta vez elijo yo Voy a coger al gigachat De Genaro, ¿vale? O a Mortazio O a Popea, tío O a Pugnala Es que las pistolas Son un gozo Si te lo compras En orden de más caro A más barato Te sale más a cuenta Ya, eso es verdad Me acuerdo que vi Una guía de eso Mortacho Caballero Me gusta nada, tío Paco pistolas Tengo una run de pistolitas Me gusta Me gusta Una run de pistolitas Llegar a un 1% de poder No, bueno Es que claro Pistolitas renta con Mortacho Realmente Porque te da más O sea, en plan En pillarte O sea, elegir a Mortacho Y después Cuando salgan las pistolas Elegirlas Pero bueno Genaro también está bien Ahora no ¿Qué queréis? ¿Qué queréis, gente? Elijan ya Yo estoy entre Genaro Pugnala O Mortacho Normal Normal De Wilson Quiero ver como está Ya que es muy mono Bueno Sí, lo está aquí Ahora mismo ¿Almodilla W? No sé dónde estará Estará comiendo Pugnala entonces O Genaro Vale Pugnala o Genaro Elijan Degenerado O Pugnala Genaro Genaro Veo más Genaros Pues venga Genaro Está bastante bien Genaro Vale Y ahora mapa Eh Llanuras Verdes Es un lugar prohibido Para los mortales El destino aquí Cambia cada minuto Ven aquí Realiza tus ritos Impios ¿Esto qué coño es? Challenge Sí, nos metieron mapas nuevos Está este Esta torre alberga Fabulosos artefactos mágicos Y monstruos Y monstruos históricos Uff Reliquias de la fase Esto y esto Vale Ah, claro Estos me los dan Si completo esto, ¿no? Elijo este Probamos con el 4 Es el más difícil, ¿eh? La 4 Venga, yo lo Aunque aquí no hay modo difícil, ¿eh? Pero bueno, ya es difícil de por sí Ya es difícil de por sí Está lo del chat activado, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Oh, la música es God aquí Había visto este mapa Pero creo que nunca lo había jugado Vale, Genaro empieza con los ataques Un poco lentitos, ¿eh? Es lo malo Pero una vez evolucionan los cuchillos Es en plan En plan Puedes ir en línea recta Y atravesar todo con los cuchillos Si lo combinas bien con otros ítems Bueno, ahí tenéis la primera votación Y La primera El primer nivel ¡No! Por ganar Es vuestra partida Me da igual Haced lo que queráis Haced lo que queráis Haced lo que queráis Hay cool En Kerles Vosotros veréis Yo la apuesta todavía no la haría, ¿eh? Porque vamos a ver primero cómo vamos, ¿sabes? La haría a partir del nivel 20 o algo así La apuesta Aunque este es el mapa más difícil, creo, ¿eh? Buena choise Buena choise Buena choise Buena choise Buena choise Buena choise ¡Coño! Mira, mira cómo revienta eso ¡Holy! ¡Holy crap! ¿Eso qué es? Caja de dulces ¿Te permite elegir Cualquier arma base? ¿Es lo que haga? ¿What? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y el hijo yo Pues esto lo elijo yo No es dejar de elegirlo a vosotras Así que me voy a coger las pistolitas, ¿eh? Me voy a coger las pistolitas Oh, shit Ok Ok ¿Qué es ese Mac? Hostia, que viene ahí una camada importante de bichos, ¿eh? Pollo Importante Vale, elegid Vale, espinaca No está mal No está nada mal Vale, tenéis una votación Vale Vale Interesante Vale Interesante elección El ajo, la verdad es que en early game es bastante god Al final acaba siendo un poco jengue A no ser que lo mezcles con el corazón Bueno, vale Me sirve ¡Coño! Y esa fila de... Menos mal ¡Ah, que explotan! What the fuck, bitch Este mapa es una puta locura, ¿eh? Este mapa es una puta locura Nos queda hueco para un arma Ahí lo dejo Después de elegir ese arma Ya no se puede elegir más armas Yo no digo nada más Yo no digo nada... Vale Ahora no podemos evolucionar las dos pistolas Vosotros la habéis elegida así Vosotros la habéis elegida así Vosotros veréis Vosotros veréis Ya la pistola se puede evolucionar Pero no al máximo Porque hace falta la pistola azul Para hacer eso Así que F Bueno Había un cofre abajo Ah, es verdad ¡Hola! ¿Y ese cofre? ¿Qué es eso? What the fuck Bien Buenas choices Por lo menos Uf Difícil esto, ¿eh? ¿El cofre este dónde coño ha spawneado? Hostia, pero que está a tomar por culo, gente Voy a pillar esto Y después bajo por el cofre Modísimo No he visto un cofre así en mi vida, ¿eh? No sé qué coño es eso No creo que sea un cofre Será un ítem seguramente El brazo tiene que estar aquí What the fuck Ah, está aquí abajo Ah, lo están cubriendo los hijos de puta Estos Los tengo que matarles Antes de pillarlo Tengo que matarles Aunque no sé si me renta a pillarlo ahora Porque es el guante Claro, no El guante me rentará a pillarlo más tarde, ¿no? Cuando tenga todos los slots Ya de pasivas Equipadas Oye Puto Puto Oye ¿Me van a dejar ir o qué? Bueno, nivel ¿Con qué evolucionaba el ajo, tío? Es que no sé si es con el corazón negro O con el rojo Pero me suena que es con el rojo, ¿eh? Por uno Pling Es con el rojo, sí Lo ponía No, no, no Esto no lo voy a pillar, ¿eh? Esa armadura todavía no la pillo Es cosa de pillar a la gente Cuando tengamos ya todos los slots Equipados Que nos quedan todavía tres por equipar O sea que Hay que hacer eso rápido Vamos a votación Bueno, vale, vale, vale Me parece bien Me parece bien Me parece bien Estamos Estamos con una buen build de EPS, ¿eh? Me da rabia que no tengamos las pistolas Pero bueno Está bien Coño Tú, eso tiene pinta de reventar, chaval Coño, pasa si te queda Hola, 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 hola Hola, 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 hola Hola, 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 hola Hola, 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 hola Hola, 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 hola ¿Qué hago yo ahí? Eso lo habéis spawneado vosotros, cabrones Lo habéis spawneado vosotros, cabrones Genaro Bajas Genaro Bien Buen choice, buen choice Uh, ahora es mucho más grande esto, eh Mira, boom 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 Este mapa está guapo, yo nunca lo había jugado, creo ¿Qué? 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, son las magas estas de mierda Vení Vení pa No, no, no ¿Qué es esto? ¿Qué os habéis sido vosotros? Tengo una vida más, eh, pero ¿Qué os habéis sido vosotros? ¿Qué os habéis sido vosotros? ¿Os parece gracioso? Seis minutos Seis minutos Seis minutos Seis minutos Seis minutos Voy a hacer una con mortacho Están por culo Están por culo Vosotros veréis Choose your fighter Y voy a ir a por el cofre este que me produce curiosidad O cuanto menos Estoy subiendo nada de nivel, tío Vale, necesito un arma mínimo, eh Tengo que intentar farmear por lo menos un nivel Ay, ay, ay Ay, ay, ay Vale, un nivel De momento no parece gran cosa Pero es que como evolucionemos Las pistolas Con las otras pistolas Estaría hecho Es que con la build anterior Hubiese sido perfecto, tío Hubiese sido perfecto Tener las dos, tío Hubiese sido perfecto, tío Además con mortacho Que tenemos en plan Mazo de proyectiles extra, ¿sabes? Cada 20 niveles Una puta locura Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vosotros la zona, eh Dios Os veo, os veo ahora con Con las ideas bastante claras, chicos Os veo con las ideas bastante claras Vale, esta es la dupe De la que ya tenemos, eh No tenemos la... La roja todavía no ha salido Pero me sirve Disparo más bolitas Vale Vale Pues no se la mierda de esa abajo A lo mejor es un ítem A lo mejor no me renta a cogerlo Hasta que tenga todas las pasivas ¿O qué? Not bad Not bad, chat Not bad at all Hola Rubius Soy tu fan Me encantan tus videos Y streams Le puedes mandar un saludo a Mipi Mipito en tu boca Ja, 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 ja No Eso es una mierda, tío Es una mierda Porque desaparece en plan Elimina a todos los enemigos Lo cual está bien, pero Elimina Todas las... Todas las gemas Del mapa también O sea que... Si acumulamos un montón de gemas Y después cogemos una... Un imán de esos No vas a coger nada Porque hemos eliminado todo, ¿sabes? Pero bueno O sea, entiendo por qué lo habéis elegido Pero... Enfins Enfins Si está rotísimo Mmm... No, porque pierdes más experiencia Vale Sigo bajando, eh A ver si encuentro ya esta mierda, tío De momento tenemos un daño bastante bueno, eh Tenemos un damaje bastante decente Vale Buenísima 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 Buen choice Vale Pollito Uy, estos rojos están duros, eh Están duros contra el muro Duros contra el muro Holy ¿Qué? ¿Por qué me han expone la cara? Vale ¿Qué cojones es eso? Hostia, qué buena Bueno Ahora me voy a rentar Aumenta la duración de los efectos de las armas un 10% Potencia de hechizos Usar o desechar Elijan Usar Pues venga Cuenta como pasiva, eh ¿Veis a? Ocupa un hueco Tendríamos que haberla cogido a lo mejor cuando teníamos todas Pero bueno, vale Está bien, está bien Vamos a la flecha verde Que creo que nos dan un personaje nuevo, eh Si llegamos ahí Mientras farmeamos un poquito Vale Vale Bueno Vale Bueno Vale Vale Oh, oh, oh Buena, 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 buena Esa ha sido goz Creo que vamos a poder farmear bastante antes de conseguir pentagrama, eh Buen choice Pero Friendly reminder de que solo queda un hueco de armas, eh Solo queda un hueco de armas Solo queda un hueco de armas Después de eso ya no se pueden conseguir más armas Oh, menos mal ¡No! ¡No! La habéis cagado muchísimo, pero muchísimo Muchísimo, gente O sea, no sabéis el nivel de cagamiento que acabáis de hacer Ya no vamos a poder evolucionar las pistolas a la versión mamadísima, tío ¡Holy! 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 Igual se puede, bueno, si vosotros confiáis Vosotros veréis Uh, la vida, la vida Cuidado con la vida, eh Cuidado con la coño Necesito pollo, eh Necesito pollo Necesito pollo Aumenta tu suerte para optar a elegir entre cuatro opciones ¡Lul! Ahora sí que te... Ahora tenéis la audacia de elegir las pistolas Ahora sí, ¿no? Ahora sí, cabrones Ya no sirve de nada esto Ok Puede que muera antes de... Es claro, esta build ¡Uf! No sé yo si voy a aguantar mucho, eh Bro Brony Buah, me van a hacer cuello botella aquí, eh Cuello botella, gente Cuello tu putela Fuck Tengo un resultar, tengo uno Pero, uf Yo no estoy haciendo casi nada de DPS, tío No estoy haciendo casi nada de DPS, tío Estoy intentando bajar para pillar el personaje nuevo, pero... Uf, está difícil, está difícil Vale Eso va a aumentar el DPS un poco Nice Voy a intentar farmear antes de que se active el pentagrama Vamos, 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 vamos Pollo Pollo, por favor, pollo Un pollo Necesito un pollo ya, tío Necesito un puto pollo ya, tío Bro, ¿esto qué es? Joder, me van a hacer un bocaga aquí Que ni en Gang Bros O Bang Bros, o como se llame eso Lo dijo un amigo Esto no dan comida, ¿no? Fuck Fuck, se va a complicar Hostia puta No puedo ir por arriba porque están los putos dragones, tío Ah, no, los dragones no hacen nada, creo Parecía que no hacían nada, ¿no? Comida, no Se complica, ¿eh? El temario se complica, gente Están duros estos cabrones Están muy duros, tío Voy a intentar subir el nivel, pero me está costando, ¿eh? Vale, vale, vale ¿Ves? Desaparece todo, tío Desaparece Espera un momento Esto significa que puedo llevar una séptima arma Hostia puta Ah, pero se queda como Usa un hueco de las pasivas What the fuck ¿Qué? No No, 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 no No, 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 no Pollo, pollo, pollo Si esto explota de revinta a los bichos también No No sabe Cuidado, eh, cuidado Se está poniendo serio la cosa, ¿eh? Ah, no, sí que cuenta como What? What? El rayo es un poco basuco, ¿eh? Pero bueno Vale, cuando lleguemos a nivel 20 Si es que llegamos Abrimos la apuesta Abrimos la apuesta De si esta run es la run Cuidado Oh ¿Ves? Eso es cuando el petagraba Pero mejor Porque no desaparecen las mierdas Vale, goz Lleamos la roja Pollo No nos hace falta de momento Vamos a quedarnos aquí un rato A farmear Y ahora bajamos a Por lo verde Bueno Bueno A la mierda el farm Uh, estamos haciendo un buen navaje, ¿eh? No nos mueve ni Dios De aquí, gente Mira Abrimos, abrimos ¡Ah! ¡Ah! Necesito comida Necesito comida Necesito comida Necesito comida ¡Necesito comida! No, 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 no Encerradita, encarcelada Que se activa ya el pentágono Que se activa el pentagrama Que se activa el puto pentagrama ¡Aaaaaaah! Devuelve las puntas Devuelve las puntas Mods Devuelve las puntas Devuelve las puntas Devuelve las puntas Gracias, mods Hostia puta Pero, 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 pero Pero esto Pero esto ¿Me lo habéis spawneado vosotros? ¿O qué? Porque así es ¿Eran imparables, loco? ¿Eran imparables? ¿Eran imparables, loco? ¿The fuck? Vale Vale Vale, chicos Vale, vale Vale Vamos a abrir la apuesta Ahora mismo, vale Y a partir de ya Creo que va a ser más alciante A partir de ya Apostamos de si llegamos a 30 minutos o no Esta va a ser la última run, vale Pase lo que pase Va a ser la última run Pero Vamos a predecir A ver si aguanto 30 minutos O no Con Mortacho Con Mortacho Y el resto Ya es vuestra Decisión Vosotros tomaréis las decisiones Yo no diré absolutamente nada Ya creo que después de estas partidas Ya tenéis un concepto Básico de cómo va todo Así que Ahí lo dejo Solo os digo que el tiramisú Está muy rico Ya está Yo no voy a decir nada más El tiramisú está riquísimo Dicho eso Apuesten Y lo voy a jugar Como la que jugamos En la partida anterior En plan Save Siempre save Vale Bueno No sé Vale Ok 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 No mods Espérate mods Vamos a hacer una cosa más alseante Debo los puntos un segundo Se va a ocurrir una cosa Una idea mejor Perdón mods Pero Tengo una idea Tengo una idea Tengo una idea Haced ¿Vale? Haced Que la apuesta dure Que la apuesta dure Cinco minutazos ¿Vale? A partir de ya Cinco minutazos Y que la gente Empiece a volver loca Que empiecen ahí A meter puntos A arrepentirse A todo Cinco minutazos Desde ya Ahí está Ahí está Dios Vale Vale Ahí está la apuesta Y Comienzo En tres Dos Uno Con mostacho Vale El early del mostacho Es súper Jodido Pero Aunque ya pillemos El primer arma O el primer ítem Ya Normalmente Vamos bien Claro Todas las armas O sea El abuel que estábamos teniendo Para endgame Era Jesucristo ¿Vale? A ver Con los gatos Antes ganamos Pero claro En early Está tocando mierda Pura Tío Está tocando mierda Pura Tío Vale 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 Un poco rarita Esta build Pero Quien sabe La build De antes Era rara También Y al final Conseguimos llegar A los 30 minutos Vale Buena elección Evoluciona Con el libro Lo cual Está nice Necesitamos Farmear un poco más Y ahora bajamos Tenemos solo una pasiva What the fuck Necesito coger Ese pollo Y me piro De aquí Pillo el pollo Y me piro Pillo el pollo Y me piro Bueno para early Este está bien La verdad Para early Este está bien Está bien Ya tenemos El hueco De las 6 armas Completo Tío Como no consigamos La caja regalo Esa Estamos jodidos Estamos fucked Estamos fucked Gente Holy shit Boy Cuanto queda la apuesta Queda muy poco de la apuesta Muy poco tiempo de la apuesta Queda un minuto y medio O algo así Creo Vale Más biblias Esto es un stream cristiano El dragón No sé si me hace daño O no tío Porque a veces suena como Pero no Bien Buena elección Con el ajo El corazón Siempre es bueno Good choice ¿Qué cojones me acabáis de spawnear cabrones? ¿Qué es esto? Goblins sudorosos Bien 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 Buenísima Buenísima Esa es muy buena Gente Esa es muy buena Esa es muy buena Esa es muy buena Esa es buenísima Vale Subimos de nivel Y seguimos bajando Ojalá encontrar el regalo Tío Para las pistolas azules Sería tan feliz Sería tan 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 feliz Venga Vamos a ir bajando Ya Se ve Dónde está el regalo Aquí en el mapa O no No se ve Vale Con el ajo Y la biblia Estamos aguantando Bastante bien A ver ahora Cuando vengan Los hijos de puta Esos de antes Que nos han matado A ver cuánto aguantamos Un pollito Un pollito Un pollito Ahora vendría De puta madre La verdad Un pollito Ahora Mira aquí puede haber Un pollito No hay pollito A ver que estoy Spawneando Tío Miedo me da Miedo me da Vale Ostias Que buena Vale Bien 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 Vale Buena Good choice Good choice Nice choice Sigo bajando Me la suda Me la juda Un regalito Por favor Tío Yo creo que Lo del regalo Es como Tiene un Un drop rate Muy bajo Algo así Que antes Hemos tenido Muchísima suerte Y luego Hemos gastado Tío Esa suerte Y que ahora Nos va a tocar Esa es mi humilde opinión Ay dios mio A ver A ver que sale Vale 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 bien Mejor que lo otro La verdad Que está Que está bien Que está bien Que está bien No hay muchas Gracias Gracias chat Gracias chat Vale Cuidado Empieza a complicarse El asunto El temario El temario Rosario Los dragones Como que no Hacen nada No Un por cinco La verdad Es que estaría Muy bonito El asunto Ahora Nos vamos V situations Tiene un El asunto El asunto Vale vale vai Mi 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 Cha 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 suyo Hay ya Está difícil esto, eh, chicos ¿Alguien sabe si el regalo Aparece en el mapa o no? Ah, que el regalo lo ponéis vosotros ¿En serio? No ¿Es algo de este mapa? ¿En serio? Hostia, eso no sabía Pues en el otro mapa no salía el regalo, eh En este sí que parece ser que sale siempre Es obvio, ¿no? Es obvio, es obvio, es obvio Muy bien, chicos, muy bien, muy bien Es obvio, es obvio Ya tenemos todos los slots completos, ¿eh? Así que ya podemos coger las Las pasivas secundarias Y todas las cosas del mapa Vale, me noto fuerte, eh Me noto fuertote I feel myself very hard O sea, very strong Hard significa otra cosa Vale 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 Seguimos para abajo Sin preocupaciones Sin molestias De chills De chills, básicamente De chills Voy a intentar activar esto Para pasar por abajo Ahí está Buenarda A ver si aparece ya una votación más Uh Sigo bajando, ¿eh? Sí, que molanza, ¿vale? Eso está bien ¿Cuándo aparece? Uy, ahora es cuando se empieza a complicar, ¿eh? El minuto 7 Yikes Uf, estos, estos bichos Cuidado, ¿eh? Cuidado con estos ¿Qué ha sido eso? ¿Qué es eso? ¿Qué suena? ¿Qué es el brin, brin ese? He escuchado ese sonido en mi vida ¿What? Va, chate Estamos en modo gigachado ahora, ¿eh? Si conseguimos bajar Desbloqueamos al personaje nuevo Después subimos Y pillamos todas las pasivas Y estamos, estamos go Aunque el regalo sería tan bonito, tío Sería tan bonito el regalo Pero no sé cuál es el regalo De todas las opciones que hay Vale, gatos enfadados Candybox ¿Eso es el regalo? ¿Eso es el regalo, gente? Oh Decidme que ese es el regalo ¿Dónde está la candybox? No la veo ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ay, ay, 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 ay! Claro, pero no tenemos el tiramisú, gente El tiramisú y ese sí o god El tiramisú y ese sí o god Vale, ¿qué pillamos? Pillamos el... Es que creo... Las pistolas Las rojas son las que evolucionan con el tiramisú, ¿no? ¿Y las azules? ¿Con cuáles evolucionan? Alas de ébano ¿Ah? Las dos con el tiramisú Hostias, claro, sin... La canción de maná es potente también, ¿eh? Laurel da damage god Te dijo el laurel Es que si no vamos a poder evolucionar Las pistolas O sea, está bien tener las dos, ¿sabes? Pero... Necesitamos el tiramisú, tío Lo dije, el tiramisú Está muy rico, lo dije al principio Y no lo habéis elegido Ya creo que no hay más slots A no ser que aparezca en el mapa Hago la canción de maná ¿Esta entre maná, laurel o pistolitas? ¿Laurel? No, por culo Me fío, ¿eh? Al fin y al cabo, esta es vuestra partida Así que vosotros elegís Es que tenéis las dos pistolas Más el tiramisú No sabéis, en plan La locura que es eso, tío Me encantaría Hacer una partida con eso Pero ya creo que No va a ser posible Vamos a seguir bajando Vale, estamos haciendo un damage god, ¿eh? Los deleteamos Nada más pasamos delante suya ¿No estaréis? Vale, ahí tenéis votaciones Vale, boss Lo matamos Pillamos el cofre Y nos largamos Y nos llevamos para abajo Ahí está Nos hemos cargado el boss En tiempo récord, ¿eh? Y ahora nos va a tocar un power 5 Porque el de ahí arriba Nos está observando Gracias ¡Tres! No va a ser cinco Pero vale Tris está de puta madre, gente Tris está de puta madre Tris subgris en una No va, no va, no va Ni miedo, ni pollas Sigo bajando Bajando y deleteando Yo les atravieso, gente Uy, cuidado Que me hacen daño, ¿eh? Uy, uy, otra vez Estamos en la misma situación De antes, chicos Estamos en la misma puta situación De antes, gente Aunque ahora estamos Un poco más poderosos, ¿eh? Somos un poco más poderosos ahora Pero se están haciendo El cuello de botella, ¿eh? Cuidado Cuidado Pero creo que lo resistimos, ¿eh? Tiene pinta de que lo resistimos Goz Goz Vale, ajito Bueno, vamos a ver Tenemos mazo niveles aquí, ¿eh, David? Con el imán Con el imán He sido en el pentagrama Tenemos que tener mazo acumulado, ¿eh? Joder Ah, pero deberían de hacer las votaciones Con 15 segundos o algo así, ¿sabes? Porque si no se juntan En plan, con las de antes y tal Aquí está bastante claro Lo que va a ser Bien, muy bien Uf Más upgrades, ¿eh? Cero coma Vamos todavía por los 10 minutos, ¿eh? Ya tenemos casi todo Lo que ha dado Digg Bueno, en verdad no Necesito un poco de chocolate Necesito un poco de chocolate Papapam Papapapam Puedo comer hasta chocolate y todo Y no me va a pasar nada, chavales Facilito Facilito Mmm Dios Ya me acabé el chocolate Esta build ahora mismo está de puta madre Pero no sé si para el endgame Va a estar tan... No sé si va a... A soportarlo, ¿eh? No sé si va a estar al nivel Orito, 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 orito Dios santo de mi vida La de gemas que tenemos ahí arriba Aquí Buena, buena chicos Buena, buena, buena Buena Vale, voy bajando Uy Va, esto no me preocupa Dios Estamos joya, eh No se puede acercar nadie a nosotros, tío Vale, hay una votación nueva Doble votación A ver Dios, deleteamos, eh Deleteamos, gente Me da curiosidad por ver qué coño hay abajo, tío Lo que no sé es si solo hace falta cogerlo O hace falta cogerlo y después pasarte el nivel ¿Esto qué coño es? ¿Esto qué coño es? Lágrimas de hechicera Permite acelerar el tiempo de forma permanente al elegir la fase Ah, esto es el modo turbo ¿Esto es el modo turbo o qué? ¿What the fuck? Ay, qué buses aquí Hostias Espérate que resucito, eh Tengo todavía Ah, que los bichos estos Hostias Que esto era lo verde Que esto era lo verde Bro, ahora me están siguiendo Hostias Yikes Peligro, eh Peligro, 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 peligro Peligro Llamen a la policía Vale, eran los bichos esos, eh Vale, solo me queda una vida, gente Pero estamos joya, estamos joya Confíen Confíen Vosotros también tenéis que Elegir bien Bueno, ya poca cosa podéis elegir Ya la build la habéis hecho Básicamente Ahora solo toca el nivelarla Solo toca el nivelarla Pero a lo mejor el nivel Sí ¿Veis? Es importante Es importante El nivelarla en orden también Porque si no Ahora tenemos que subir a por la Por los otros objetos que tenemos ahí arriba Es muy importante que vosotros y yo Jugemos Elegiendo bien las cosas Y los caminos Vale Buen imán Está claro, ¿no? Lo teníais claro, igual que yo Lo teníais claro, gente Good choice Había un cofre, sí Pero no sé si Sí, me renta, me renta a pillarlo, eh Me renta a pillarlo, me renta a pillarlo Lo voy a pillar Y Ahora subo Cinco Vale, ya vamos arriba, eh Full arriba, full arriba Sin parar, gente Sin parar, sin parar Cuidado Tenemos que ir un poco lentos, eh No podemos atravesar a estos Porque están duritos Cuidado Estamos joya, estamos joya, estamos joya Estamos joya Tenemos que ir por la derecha ahora Arriba está toda la gresca, eh Juego a la mierda buena Hasta arriba Vamos por el minuto 12, eh Minuto 12 Not bad Congelado Ahí está Lo voy a aprovechar y subo Subo, subo, subo Me da igual el farm ahora Necesito subir A sap Seguimos subiendo Seguimos subiendo Seguimos subiendo Seguimos subiendo Aquí hay un Oh Grandes Grandes, grandes, grandes Oh, qué buena Qué buena Que buena, que buena, que buena, que buena Que buena y encima ahora Para recompensar nos van a dar 5 5 pollas Vamos 1, 2 o 3 A ver Va bien Por 5 Esto y subes la suerte creo que te da más probabilidades De que toquen el por 5 Si te pillas el trébol Pero es que el trébol es una mierda Es useless Vale, seguimos deleteando Estamos estompeando Ahora mismo fuego otra vez, de puta madre Seguimos subiendo, sin parar Después si cogemos un imán Nos hinchamos a puntos Las biblias la verdad es que están guay Pero no sé si, las biblias con que Evolucionaban gente Era con el candelabro Porque la biblia evolucionada, ojo eh Por 5 No me acuerdo de con que evolucionaba No sé si tenemos la evolución Era con algo Obviamente Me suena de que es el candelabro Pero no estoy seguro Tenemos un mazo de comida en toda esta recta Por si nos vemos en apuros Eso está bien Continuamos No hacía falta pero gracias Panic time ¿Qué cojones es eso? Hay una opción que se llama panic time Qué miedo Ha salido otra mierda abajo ahora ¿Cuándo la he cogido? Bueno, eso es la evolución de esto Me da igual No me sirve Ya lo evolucionaré Vale, estamos a la mitad del camino Gente, casi 15 minutos Casi 15 minutos 15 más Y nos lo hemos pasado Con esta tremenda will Que ha hecho el chat No sé por qué me da Que se va a empezar a complicar Mazo, tío Los últimos 10 minutos Va a ser súper hardcore Me lo veo venir Joder, los estoy deleteando O sea Voy en línea recta sin parar Tío Esto es una puta locura ¿Qué? 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 A panic time fue con lo que morí la otra vez Hostias Es que eso Claro, las brujas esas, ¿no? Con los círculos rojos Son unos hijos de puta Esos son unos hijos de puta Que flipas Dale Poc a poc Poc a poc Vale Creo que va a ganar el gato la biblia La biblia Ahí está Me he dado cuenta En plan de que cuanto más crece Más votos tiene O algo así, ¿sabes? Al Alma Marcel Agoso ¡Oh! Uy, se vienen 800 niveles, eh Se vienen 800 niveles Mira, acabamos de coger una Acabamos de coger un imán, gente Así que venga Primer nivel Segundo nivel Ah, pues ya está Creo que ya nos va a dar más Ojo, una más Porque había una roja, eh Había una roja entre esas Mira Al mamársela Gozo Joder, chaval Tenían mazo de gemas ¿Eh? La roja Todas las de antes Están acumuladas ahí Vale Coño ¿Qué nivel estamos ya? Ni lo veo, tío Ni lo veo Hay muchos gatos aquí ¿Más? ¿Qué está pasando, tío? Buena ¡Joder! ¡Judir! Ya no ¿Qué pasa, tío? ¿Qué coño pasa? ¿Qué coño está pasando? Vale Vale, está bien Oye, oye Tanto avión Es que hemos probado un huevo, eh Si lo pensáis Vale, está coleccionando todo Está recolectando todo Lo que hemos dejado atrás en el mapa Con los daños en área y eso Hemos dejado un huevo, tío De... Tía, puta Chaval Lo fuerte es que no veo el nivel que tengo, tío No, no, no Por favor ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ya, no Ya ¿Tanto hemos formado, gente? Nivel 60 Nivel 60, eh Sí, sí, sí Hostia, puta Nivel 60 En minuto 15 Eso es goz Eso es goz Ya no Esta tiene que ser la última Es imposible Es imposible Es imposible que haya otro nivel más Vale, ya Joder, menos mal, macho La ve... ¿Qué? Dios santo el damaje que estamos haciendo, gente Holy shit, boy ¿Qué es esta mierda verde que tenemos de... Aquí? Es el... Es el laurel Si había un cofre Voy a por él De coño está el cofre, tío Espérate Voy a ver si está muy lejos Está al lado Lo voy a pillar Pillo el cofre Y... Eh... Seguimos para arriba, eh Que tenemos que coger las cosas que no hemos cogido todavía ¿Qué suelen todos esos sonidos, tío? En plan... Hay un montón de sonidos nuevos aquí Que nunca he escuchado en mi vida Oh, ojo, la capa, eh Hay un juego de mierdas evolucionadas aquí, eh ¿Esto qué es? Gift of a candy Allows to choose a weapon among A selection of advanced... ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh! ¡Me dan un arma chetada! ¡Hostia, puta! Tú, las espadas son God, eh Torna llamas de Valkyria ¿Qué cojones es eso? Luna preciosa Aquí está la evolución de las armas, eh Las pistolas God damn, bro Oh, wow, 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 wow La luna preciosa tiene que ser God también, eh Y el torna llamas de Valkyria No tengo ni puta idea de qué es Y el foya waifus ¿Qué coño es? Gente, ¿qué hago? Nunca he estado en esta situación en mi vida, eh Pistolitas Pistolitas No, ritos limpios Creo que si tenemos la evolución la vamos a conseguir Así que no preocuparse Luna Luna de Plutón Luna de Plutón o pistolitas, gente ¿Qué opinan ustedes? Luna de Plutón o pistolitas Vamos a hacer una encuesta porque Al fin y al cabo esta run es del chat Poned luna preciosa Pistolitas O torna llamas de Valkyria Que no tengo ni puta idea de qué es O partitura de mana Esas cuatro, ¿vale? O la foya waifus Si queréis también mencionar Pistolitas Luna preciosa Torna llamas Folla waifus O partitura Luna, obvio Pero ¿por qué? ¿Qué pasa con la luna? Es que no recuerdo La luna, no Es que la estoy confundiendo con la partitura de Manuel Ahora, la luna no sé qué coño es ahora mismo, tío La luna no me acuerdo de qué coño era Ah, el foya waifus Tiene que ser la evolución del Del pangolín ese Es el pentagrama Oh, fuck that shit Pero si el pentagrama ha evolucionado ¿Para qué lo quiero? ¿Se mantiene O el pentagrama ha evolucionado las monedas o qué? Luna preciosa entonces A ver, si se mantiene es God O sea, las cosas como son Si se mantiene En las monedas con esto Es literalmente Jesucristo Pero es que las pistolitas, claro Hacen un DPS de la hostia Esto Va a aparecer una vez cada 30 segundos A lo mejor como mucho Pues nada, habéis elegido pentagrama O sea, luna, perdón Luna de Plutón Te elijo a ti Vale, tenemos ajo evolucionado también De puta madre estamos rotitos ya Vamos a llegar a 30 minutos Con nuestra polla entera Te lo digo, eh Te lo digo Easy clap Easy matafán clap ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? ¿Esto cuántos niveles van a ser? ¿Hay 80 rosas y amarillas? Guau, 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 guau Creo que ya está, ¿no? Entonces casi ya todo al máximo nivel, eh Y todavía no hemos cogido las pasivas de arriba O sea, fúmate 50 porros y llámame José Nivel 68 Holy Y es que no se acerca ni dios Ni dios se acerca aquí, tío Oh, pero de mierda, tío La revolución de los gatos No sé si la tendremos Esto me avisa ¡Dios! Ahí encima te las trae Te las trae Te las atrae sexualmente a ti ¿Qué cojones está pasando, gente? Se activa cada minuto, ¿no? Algo así Es cada un minuto Está god Sí, sí, sí No sabía que el pentagrama de evolución estaba tan roto, tío Nunca lo había evolucionado tanto Nivel 70 ya Holy Vale, seguimos subiendo Necesitamos coger Creo que además ahí está el personaje Es la cosa verde, eh Boss Hostia, ese boss está mamadísimo Cuidado No puede conmigo Cinco ¡Esta es la rune! ¡Esta es la rune! ¡Esta es la rune! Biblia evolucionada, gente Biblia evolucionada Atentos a la Biblia ahora, eh Estoy next level Next level shit Tres, dos, uno Está bien ya, claro Pero es que ahora subo el nivel súper lento Porque estoy a un nivel ya Madre mía Madre mía ¿Qué es esto? Vale, quedan 10 minutos, eh O sea A ver si no lo pasamos, tío Yo creo en teoría deberíamos de pasárnoslo Porque no es el modo difícil Porque no lo hemos desbloqueado Porque no me lo he pasado nunca este mapa, ¿sabes? Así que este modo difícil tiene que ser Pero no cantemos victoria Porque al final Me acuerdo una vez que jugamos al mapa este Nudo que sacaron Hace unos meses Y nos dieron por culo en modo normal Así que ¿Por qué voy lento, tío? ¿Por qué voy lento? ¿Por qué voy lento? Madre mía Vale, ¿cómo que a la derecha? ¿A la derecha hay...? ¿Cómo coño voy para la derecha? Eh, aquí abajo, aquí abajo hay algo, eh Aquí abajo, aquí abajo, aquí abajo Estaba siguiendo la otra esta, eh Tengo que ir para abajo Caja de dulces ¿Te permite elegir cualquier armadura? ¿Qué cojo? ¿Qué coño cojo? Es que qué coño ¿Qué coño? ¿Qué coño cojo, chat? ¿Pentaculo? ¿Cómo que pentaculo? Ah, no, pentaculo Ah, vale Me he rayado Me he rayado por un momento Pensaba que... Saltar ¿Por qué? ¿Por qué saltar? El hacha es god, ¿no? Yo quiero pistolitas, la verdad No van a ser god Porque no tendremos la evolución Y la canción de mana también, eh Anillo para evolucionar ¿Evolucionar en el qué? ¿Qué evolucionamos con el anillo? ¿Hacha evoluciona con candelabro? De verdad La lanceta Hay una estrategia para Matar al boss Que aparece en el minuto 30 Que es inmortal, se supone Pero si lo usas lanceta Con no sé qué De lanzar súper rápido Movidas En plan, lo puedes matar ¿Hacha o mana, gente? ¿Hacha, anillo O canción de mana? ¿Te quita la que tienes? ¿Cómo me quita la que tengo? ¿En serio? ¿Me quita la que tengo? Tócate la polla No quiero que me quita la que tengo Si me quita la que tengo No me cojo ninguna, eh La salto Pero no sé si es así Si es así de salto, eh No lo hagas Te quitará un arma De las que tienes Ah, entonces que le jodan No, no, salta, 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 salta Salto, salto, salto Yo ese dato no lo sabía Vale, aquí hay algo, eh Aquí hay algo ¿Dónde está? No lo sé ¿What? Aquí está, aquí está, aquí está Aquí está, aquí está Permite desbloquear y activar los arcanos Arcanos ¿What the fuck es esto? ¿Esto es nuevo? La curación se duplica Los enemigos cercanos reciben daño igual A la cantidad de los peces ¿Uso o no uso? ¿Y esto de interrogación qué coño es? Ah Estoy un poco confucio ahora mismo Pues la he dado a usar después de la interrogación Así que no sé muy bien qué coño hace eso El pelos Quiero ver cómo coño pillo la mierda esta en el libro, tío Pero no puedo Ahora bajo por el guante ¿Pero cómo coño voy para la derecha, chat? ¿Cómo cojones voy para la derecha, chat? Al objeto de la derecha hay que meterse en un espejo del lado izquierdo Espejo del lado izquierdo ¿Pero bajo entonces o subo? Izquierda espejo ¿Tendría que estar a la altura de esto o qué? ¿Qué cojones es esto, tío? Goblins Ahora son guerreros Otro regalo, eh No lo voy a pillar A no ser Espejo, espejo, espejo Espejo ¿Era fake? ¿No te quita objetos, Rubius? Bueno, eso es vuestra culpa Vosotros me habéis dicho que quita objetos Así que yo os voy a hacer caso Ahora me decís que es una troleada Pues mira Espejo arriba Mira, no puedo ver nada, tío Con esta puta locura que está pasando aquí en pantalla, eh Aquí está el espejo Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Espejo ¡Oh! Los deleteo Los deleteo y me la suda ¿Nuevo personaje? Gracias, Mortacho Pero el vampiro está en otro ataúd ¿Eh? Concheta, cachota Según los sobrevivientes Dios Es una mujer, diablo Con una guitarra eléctrica Wow Vale Luego vemos qué hace ¿Cómo coño vuelvo a mi casa, gente? ¡Ah! Ah, vale O sea, que no podía Aquí arriba hay algo y un cofre Hay un cofre, hay un cofradelo Aquí te puede tocar Puta mierda Pero aquí Antes me tocó un regalo Aquí, ¿no? ¡Mil 80, gente! ¡Holy! Vale, quedan 8 minutos Puta mierda, tío Ya no me da regalos esto Ah, estoy imparable Estoy imparable e intratable Bonitos tiempos cuando sufríamos para conseguir pollo Trebol Vale, más fuerte Seguimos bajando, seguimos bajando Me la suda, me la suda, me la suda Me la suda, me la suda, me la suda Cuidado con estos, eh Parecen duros Parecen duros estos, eh Cuidado, hay que planear una estrategia aquí Hay un boss, hay un boss gigantesco Vale Fuck Ya no va a soltar regalos, tío Ya el juego, ah, ah Piensa ya que no quiero regalos por vuestra culpa Por vuestra culpa Son re trolls 5, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 2, 1 Y boom, bitch Get out the way Eh, espérate, ¿por qué no me sale aquí? What? Ah, me es un poco más para abajo Es que no veo nada ya, tío Ya hay tanta cosa en pantalla Que ya no veo ni las flechas, tío No veo ni las flechas, colega Estamos cerca ya, eh El guante El guantalete El guantalete es lo más importante El cofre me la suda un poco, la verdad Ya llegamos a este punto Nos quedan 5 minutos casi ya, eh Gente, si aguantamos 5 minutos Nos hemos sacado la polla Entre todos nos sacamos la polla Facilito Casi nivel 86, eh ¿Debería estar aquí? El guante No lo veo Ahí está Aumenta la adversidad del proyectil Bof, bof, bof Bof, bof Ya está, me puedo quedar quieto el resto del gameplay Me puedo quedar quieto, o sea ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago ya? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Un puto cagreco gigante! ¿What the fuck? ¿Cojones? Vale, por lo menos evolucionamos esto El guante Tiramisú abajo ¡Ah! ¡Hay un puto tiramisú ahí abajo! ¡Esto es... ¡Dios! ¿Cómo coño ha aparecido un tiramisú? ¿Por qué ha aparecido un tiramisú? ¡Es verdad! Bueno, ya no podéis botar otra cosa O sea, no sé para qué El juego dice que... No, pero necesitamos evolucionar a la tope Para que las pistolas hagan... El tiramisú con estos... Flipas, flipas Y creo que tengo otras a suscitar, ¿eh? Necesito las dos pistolas Hay que encontrar un regalo, chicos Hay que encontrar un regalo urgentemente Hay que encontrar un regalo urgentemente Holy Not bad, ¿eh? Not bad Not bad Estamos a 25 minutos, ¿eh? Solo quedan 5... Menos de 5 minutos Menos de 5 minutos Pilter, me subí ese porque ha aparecido ahí De random Nivel 90 ¡Jo, jo, 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 jo! Buah, como pillemos un imán Ahora vamos a flipar, ¿eh? Como pillemos un imán Ahora flipamos Voten 2 Disfruten lo botado, ¿eh? Literalmente ¡Poño! ¿Esto qué es? ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Me lo habéis ponido vosotros? ¡Oh, oh, 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 oh! Se complica, se complica el asunto Se complica el temario Se complica el temario Vale Bien, 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 bien Espérate Antes de que se active el pentagrama Voy a pillar esto Y ya me piro corriendo para abajo Tres Aunque ya solo son monedas, ¿no? Bueno, no El tiramisú Ah Ah, no, el tiramisú Y ahora tenemos a Tres bolsas, tío Puta mierda Vale, tres Comedme los huevos Repito Comedme los huevos Comedme los huevos Cuatro minutos, gente Casi tres minutos Hay que holdear, ¿eh? Hay que holdear Hay que holdear, hay que holdear No podemos avanzar mucho, ¿eh? Lo que me preocupa es que no veo ningún pollo, ¿eh? No veo ningún pollo aquí Sí, los gatos están bastante guays, la verdad ¿Esto qué coño? Me he cargado los dragones y todo, chaval Dios, no veo nada Uf, uf Cuidado, cuidado Se me está acercando un gordito, ¿eh? Un che gordito Vale, otra vez, otra vez Va a pear esto ¿Se puede esquipear esto rápidamente? Vale, con escape, sí Con escape Dos minutos y medio, ¿eh, chicos? Dos minutos y medio Tela Tela marinera Ostritas Mortacho gigachal, ¿eh? Lo que está aguantando el cabrón Empezó con unos huesitos de mierda Y míral, ¿eh? Buah, quiero acabar esta run con Con unas pistolas dobles, tío Y con el tiramisú Por favor Tendría que haberla escogido, tío Pero para qué Para qué os hice caso, chat Para qué os hice caso Que ya creo que no van a spawnear Ni de coña ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Dios! Pring, 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 pring ¡Tres, dos, uno, pring! Intratable Estoy intratable Nivel 97, gente Podemos llegar a nivel 30 con 100 niveles, ¿eh? O sea, minuto 30 con 100 niveles Sería goz Vale, queda un minuto y 15 segundos Y lo tenemos, gente ¿Qué es esto? ¡Dragones gigantes! ¡Un minuto, gente! No veo nada ¡Hostia puta! ¡102! ¡Dime el 102! No puedo avanzar, ¿eh? Mucho Sí, sí que puedo Sí que puedo Sí que puedo Soy un giga chat ¡Hostia puta! ¡Vale, vale! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Me voy a quedar aquí Me voy a quedar aquí Quelen por culo al cofre Me quedo aquí ¡10 segundos, gente! ¡10 segundos y lo tenemos! ¡10 segundos and we have this shit! ¡2, 1! Espérate, que puedo resucitar ¡Dios! ¡Forecita otra vez! ¡El del tiramisú, claro! ¡Oh, y si se hubiese activado el pentagrama ahora! ¡Habéis sido God! ¡GGs! ¡Dios santo y vida! ¿Cuánto hemos conseguido? ¡Holy! Derrota cangrejo y gigante Encuentra las lágrimas hechicera ¡10 logros me han dado, chaval! Por esta run ¡10 putos logros! ¡GG chat! ¡GG! ¡GG! Mejoro el pentáculo Encuentra la ramazza Hasta ramazo Alcanza nivel 80, eh Con el mortacho Alcanza nivel 80 En la torre del gallo Hace evolucionar el pentáculo ¡Wow, chaval! Desbloquea el modo difícil En cuatro fases normales O sea, ya tenemos el modo difícil En todas las fases, gente Not fucking bad A ver si nos han dado algo nuevo 12.000 de oro ¡Holy! ¡Holy! A ver si me han dado algún mapa nuevo Un segundo ¡Stage 5! Vale, esto para otro día, eh Esto para otro día, gente Nos hemos pasado No podríamos haber acampado en el bosque Con todos los pollos asados que había No, teníamos que perseguir A un vampiro cualquiera Deion ¿Y esto de prisa y arcanos? La prisa te da Velocidad de tiempo por 2 Y bonificación de experiencia 25 Esto para la siguiente Run que hagamos ¡Ojo! Y mejoras hemos bloqueado también esto De cambiar Te permite obtener opciones diferentes Al subir de nivel una vez Por grado No está mal ¡Qué juegazo, tío! ¡Qué puto juegazo, gente! ¡Gracias! ¡Gracias!